Dame un minuto para hablar a solas, mírame a los ojos Tengo tantas cosas que te quisiera decir Esa mirada que me descontrola, bebé tú eras mi todo Aunque te acepto que tantos errores cometí Tanto me duele terminar así, tanto que no ha pasado ni un momento Que no vuelva a pensar ¿Qué será de ti? ¿A dónde irás? ¿Y qué va a ser de mí si tú estás? ¿Y qué será de ti? ¿A dónde irás? ¿Y qué va a ser de mí si tú estás? Tan solo dime si tú sientes lo mismo que yo Dime si piensas en mí, ya que lo nuestro acabó Dime si hay alguien más, o si también te pasó Que no has podido encontrar a nadie mejor que yo Y ojalá que algún día tú regreses junto a mí Ojalá al pasar el tiempo el destino nos vuelva a unir Y ojalá que te enamores y nunca te quieras ir Ojalá pueda abrazarte y despertarme junto a ti ¿Qué será de ti? ¿A dónde irás? ¿Y qué va a ser de mí si tú estás? ¿Y qué será de ti? ¿A dónde irás? ¿Y qué va a ser de mí si tú no estás? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Cómo será el no tenerte a mi lado? Mis mensajes de que me arrepentí y todavía no me has contestado Yo sé que estuve mal y volverlo a intentar Significa que no será lo mismo Pero prefiero tratar, volverte a enamorar A perderte por mi tonto egoímo Yo sé que estuve mal y volverlo a intentar Significa que no será lo mismo Pero prefiero tratar, volverte a enamorar ¿Qué será de ti? ¿A dónde irás? ¿Y qué va a ser de mí si tú no estás? ¿Y qué será de ti? ¿A dónde irás? ¿Y qué va a ser de mí si tú no estás? Cris y Ángel Cristian Daniel Cocho El lápiz de Platino King Mora J Neutron Doors Entertainment